¿Qué tal amigos? Muy buenos días de sabadito lindo, sabadito alegre, 24 de diciembre. Yo contento de amanecer con todos ustedes aquí, listos para verlos participar aquí a través de los chats en vivo. Muchas, muchas gracias. Ahí les encargo su like, les recuerdo que el like habla, le dice al YouTube, ¿sabes qué? Este directo, estos videos, este programa que hace José Lápiz, le gusta a la gente, así que recomiéndalo por favor, YouTube. Así que les encargo su gran apoyo a toda la banda lapicera. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de lo que piensan hacerle los pañaguados a cabeza de vaca. Vamos a hablar de todo esto, de lo que no nos habla Televisa. ¿Dónde estás Televisa? Queremos verte informar con la verdad a este pueblo que has tenido dormido durante más de 50 años. Diles Televisa que un sotanudo en Nicaragua se echó a una borreguita de 14, otro más cerquita en Nuevo León hizo lo mismo. Uno de Chihuahua se echó a uno de 11. Hijo de su madre, o a una de 11, de verdad. Televisa, queremos saber cuánto le pagaron a Angélica Rivera por la boda patito con Enrique Peña Nieto. Bueno, yo sí sé y se los voy a compartir aquí a la banda lapicera. Hoy en este directo va a estar emocionante mi banda lapicera. Bueno, les agradezco. ¿Y qué les parece si empezamos con esta noticia de los sinvergüenzas pañaguados? Vean nomás lo que están tratando de hacer estos corruptos. Todos sabemos que cabeza de vaca anda prófugo por el momento, ¿verdad? Pero los del PAN ya le están preparando una curul en el Senado para que agarre fuero y no lo pueda la Fiscalía General de la República meter al bote. Yo no sé, Alejandro Gersmanero, qué está haciendo, pero este corrupto anda suelto por allá en Estados Unidos. Vean nomás, no, de verdad, que la situación con estos sinvergüenzas está de la fregada. Ah, pero son los que hablan de honestidad, son los que dicen que están con el pueblo y son los que dicen que ellos no son corruptos. ¿Cómo ven? Gobernaron más de 90 años junto con el PRI, saquearon a México y los señores dicen que no son corruptos. Pues miren nomás, cabeza de vaca sería candidato del PRI al Senado en las próximas horas. Me imagino que ya que regresen de vacaciones, ¿no? Pero ya saben ustedes, fuentes de Político MX aseguran que en las próximas horas la coalición de Claudio X González anunciará que llevará a Francisco García, cabeza de vaca, como candidato al Senado. Lo anterior durante la elección extraordinaria en Tamaulipas para buscar el escaño en el Senado que quedó vacante tras la muerte del morenista Faustino López en octubre pasado. Recordemos que Faustino López era morenista, murió en un accidente carretero y bueno, ahora estos corruptos quieren poner ahí a Francisco García, cabeza de vaca, para que ocupe un escaloncito ahí en el Senado, ¿no? No escaloncito, una curul. ¿Cómo ven? Así de corruptos, en lugar de que esté sinvergüenza, ya lo deberían de meter al bote, deberían de permitir que este corrupto esté en donde tiene que estar, ¿no? Lo protegen. Recordemos que desde el año pasado, a cabeza de vaca se le acusó de corrupto, de narco, de bandido, pues. Entonces trataron de desaforarlo y los corruptos del PAN lo protegieron, argumentando que no había constancias de que fuera un delincuente, pues claro. Tampoco hay constancias por escrito de Salinas de Gortari, ni de Vicente Fox, ni de Calderón, ni de Peña, pero nos consta cómo vandalizaron. ¿Qué quieren esos sinvergüenzas? Que haya un video ahí donde hacen sus enjuagues, pues hasta eso se cuidan, ¿verdad? De no quedar evidenciados. Pues ahí tienen, mi querida banda, de lo que no les habla Televisa. Y si les habla de esto, pues será, yo me imagino muy allá como a las 3, 4 de la madrugada. Ahí tienen, ¿eh? Nada más para que se den un quemón. La semana pasada les hablé de este viejo gandalla, ¿verdad? Corruptazo sinvergüenza, Norberto Rivera. Así descaradamente en el 2000 rentó los derechos de la Virgen de Guadalupe. No, pues, este, ¿qué haría con ese dineral, eh? 12.5 millones de dólares. Hasta de decir, ay, José, se equivocaron, ¿no? Serán pesos. Pues aunque fueran pesos, 12.5 millones de pesos por rentar a la Virgen de Guadalupe durante cinco años a una empresa estadounidense es mucha lana. Porque, pues, se supone que la Virgen de Guadalupe es de los mexicanos, ¿no? De ustedes, pues, mía, ¿no? Pero este sinvergüenza abusando, ¿no? Y usted se enteró a través de Televisa. Fue Televisa quien le informó que Norberto Rivera vendió, rentó los derechos de la Virgen de Guadalupe a una empresa estadounidense por 12 millones de dólares. ¿Dólares? ¿Verdad que no? No. Yo no me acuerdo haber escuchado a López Dóriga. Él estaba al frente de los noticieros en el 2000. ¿Eh? Qué sinvergüenzas, ¿eh? Y yo les aseguro, estoy bien seguro, que de esto tampoco les han hablado. Esto pasó, miren. Angélica Rivera y el supuesto pago por haberse casado con Enrique Peña Nieto. La boda patito. Una boda simulada. Una boda para engañar a los incautos. Una boda, pues, gracias al éxito que en ese tiempo tenía Angélica Rivera como actriz, ¿verdad? Porque hasta eso le echaba ganas como actriz, ¿eh? A todo le echa ganas a Angélica Rivera. Le echaba ganas a la actuación. Le echaba ganas ahí cuando Carmen Salinas le conseguía clientes. Le echaba muchas ganas. Le echó ganas también para simular la boda. Le echó ganas para saquear los pinos que hasta las ollas de peltre se llevaron sus parientes. Le echó muchas ganas Angélica Rivera. Y hoy, pues, es recordada, no por lo de Gaviota, Gaviota, ¿dónde estás, Gaviota? No. Es recordada por lo bandida y lo cómplice de un corrupto, ¿verdad? Pues, Angélica Rivera, mi banda de la pisada recibió una buena lana por casarse con Peña. Ahorita vamos a ver. Un avión privado. Claro que sí. Una pensión que, miren, ya no necesita ni hacerle a la actuada. Le dieron casas. Aquí en México y en el extranjero. Tiene una casita allá, allá por donde estaba la Casa Blanca. Atrasito. Es de ella. Tiene un depa en Miami. Bueno, tiene dos depas en Miami. No, salió buena esta. Sí le echó ganas. ¿Qué digo? Voy a superar a Sasha Montenegro, chingues. Oye, ¿verdad? Qué corrupción. ¿Y dónde están los señores de Televisa? No, pues, ninguno informa de esto. La actriz Angélica Rivera y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, han sido una de las parejas profesionales más polémicas en los últimos años. Debido a la cantidad de rumores que giraron en torno al matrimonio, incluido que era una farsa por la cual Rivera recibió un pago por casarse con Peña Nieto. Salió cara, ¿eh? No, esa es de las, ya saben, esa es de las señoras de, 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 de los, de las que sigan a eso, que ha salido más cara, ¿eh? Y no le regatearon. Hay unos por ahí, ¿no? Que andan. ¿Y cuánto menos, mija? Va a ser una hora nomás. Chance y media. A esta no le regatearon. Dice aquí la nota. La pareja se conoció en el dos mil ocho, cuando Peña todavía era gobernadrón del Estado de México y ella fue contratada para hacer la imagen de la campaña publicitaria que daría a conocer los logros de Peña como mandatario estatal. Ande pues. Se conoció en el dos mil ocho porque se la presentaron por ahí, ¿no? Y le dijeron, mira Peña o mire señor gobernador, esta muchacha va a ser la que se va a encargar de hablar de las cosas que usted hace aquí, de sus maravillas, ¿no? Bueno. Sin embargo, llevaron su relación más allá de la laboral y comenzaron a salir ese mismo año. Fueron captados juntos en eventos sociales como bodas y bautizos hasta que Peña reconoció públicamente el noviazgo en el programa Shalalá. Ande pues. Ay, no más. Anunciaron su matrimonio en dos mil nueve, durante una visita al Vaticano, allá cuando se llevaron a Eduardo Berastegui, ¿no? Eso fue, eso fue después lo de Berastegui. Bueno, y el veintisiete de noviembre de dos mil diez, contrajeron nuncias en la catedral de Toluca. Angélica Rivera ya se había casado antes con el productor José Alberto el Güero Castro, con quien tuvo tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina. Recordemos, aquí está pues la situación de la corrupción, ¿no? De cómo los sotanudos están metidos, pero hasta las cachas, ¿no? Con los del PRI, con estos bandidos, pues. ¿Cómo es posible, no? Cuando ustedes se casan por la iglesia, les dice el sotanudo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pues yo nunca he visto que Dios venga y los case. O usted sí vio a Dios que viniera y lo casara. Porque ellos dicen que lo que Dios ha unido y donde ha estado Dios. Los que los casan son los sotanudos, pero ellos se sienten dioses, ¿no? Pues Norberto Rivera casó a la gaviota con Peña. Les valió madre que estuviera casada con el Güero Castro. Les valió un reverendo cacahuate, ¿no? Dame una lana, dijo Norberto Rivera, dame una lana. Y ahorita voy con San Pedro, le he hecho un telefonazo que le diga a Dios que me mande un perdón para estos tortolitos, ¿no? Qué corruptos de verdad, ¿eh? La gaviota y Peña Nieto conformaron lo que parecía ser una familia muy feliz con los hijos de ambos, mudándose juntos a los pinos cuando el PRIista ganó la presidencia en el 2012. Pues ya vimos, ¿no? Este, este show. Una familia feliz en los días como estos, ¿no? De Navidad. Ahí, ¿no? Ay, mira, junto al arbolito la familia presidencial. No, pero qué cara nos salió esa familia presidencial, ¿eh? Y sé qué ganaba los corruptos pañaguados que el hijo de hablo. Se pone tenis de marca, camisas de marca, pantalones de marca. Es uno, es uno. Ahí eran seis lagartijas y un lagartijo. ¿Cómo ven? Ah, pero ahí los pañaguados no dijeron absolutamente nada. Seis hijitos de corruptos, ¿eh? ¿Cómo ven? Ay, de verdad, estos parásitos del pan, ¿no? Bueno, sin embargo, diferentes investigaciones periodísticas indicaban que el matrimonio había sido una farsa por la que Angélica recibiría una fuerte cantidad de dinero, siendo la periodista San Juana Martínez, en su libro soy la dueña, quien mejor sustuviera la postura. Según el texto de San Juana, la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera había sido un convenio, el cual concluiría en el momento en que terminaría el mandato presidencial de Peña Nieto, o sea, en diciembre de 2018. Sin embargo, no fue hasta el 19 que la pareja anunció de forma oficial su divorcio. Vean nomás, qué coincidencia, o sea, salieron de malas, da la casualidad. Exactamente en los últimos meses del 2017. Ya para el 2018 ni salían juntos. Ya andaban ahora sí de las greñas, ¿no? Qué casualidad. Todo un plan con maña, porque el contrato iba a vencerse en diciembre del 2018. Sabemos que se divorciaron oficialmente en el 2019, pues dado de que Angélica Rivera estaba condicionando a Peña para sacarle más lana. Pinche vieja ambiciosa, ¿eh? Quería más lana. Entonces Peña, por tal de desafanarse de ella, pues le dio sus su jet privado, ¿eh? Y le dio sus casitas y le dijo, órale, pues hasta tu familia le compro carros, pero divórciate, cabrona. Y fue cuando firmó el divorcio, que por cierto, los divorció. Juan Collado. Ah, ¿y Norberto Rivera? Pues al parecer no los ha divorciado. Es que no hay más lana, ¿verdad? Al rato que Peña se quiera casar, pues a ver qué vemos, ¿no? Pero vean nomás. Martínez también reveló en aquella entrevista que la gaviota habría recibido por casarse con Enrique Peña Nieto 84 millones de pesos, lo que llamó mucho la atención, pues se asemeja al precio de la famosa Casa Blanca. La pareja terminó su relación después de casi 10 años juntos, pues en mayo del 2019, apenas unos meses después en que concluía su administración, o sea, la de Peña, el expresidente anunció oficialmente su divorcio a través de sus redes sociales. Pues ahí está, 84 millones de pesos. Y el güey de Norberto Rivera, nada más por rentar la Virgen de Guadalupe, se llevó 12.5 millones de dólares en cinco años, y la gaviota para ganarse 84 millones de pesos, se aventó 10 años. ¡Hijas de su madre! ¡Puro méndigo corrupto, eh, mi banda lapicera! ¡Puro méndigo corrupto estos! ¡Ay, dirigentes de las iglesias católicas, ¿no? Vamos a ir, vamos a pasar ahora con los sotanudos, tres malditos sotanudos hijos de su bomba madre, ¿eh? Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Tengan cuidado de los falsos profetas, se los he dicho incansablemente. ¿Quiénes son los falsos profetas? Pues los barbajanes o tanudos, incluyendo al padre pistola, son puros barbajanes hipócritas. Además, el padre pistola ofende a su gente y la gente ahí va todavía con el güey, ¿no? ¿Quién estará más tarugo? O el padre pistola o la gente que lo va a acompañar ahí a sus misas, que por cierto oficialmente ya no debe de dar misas porque los sotanudos se enojaron porque el padre pistola les dice sus verdades, ¿no? Pero que sí mismo todos son unos reverendos corruptos, aunque vengan por aquí algunos a decir, ay, el padre pistola es muy ejemplar y que quién sabe qué. Pues caray, pobre gente, entonces, en serio. Mientras pertenezcan a la misma iglesia, no dejarán de ser eso. Unos hipócritas corruptos, ¿no? Mentirosos. Bueno, y en todas partes mi banda se cuece en Navas. En México, en Nicaragua, en Panamá, en Honduras, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en todas partes. Condenan a 49 años de cárcel a sacerdote por abusar de niña en Nicaragua. ¿Se los dijo Televisa? Sí, ¿les ha hablado de esto Televisa? No sé. Aunque sea como una nota al final del noticiero, ya cuando se está cabeceando y que, ay, güey. Sí. O el padre Pistolitas, este, ¿les ha hablado de que ellos son bien sinvergüenzas todos? ¿Eh? No, pues no les hablan de esto. Les hablan lo que les conviene nada más. El sacerdote José Leonardo U fue condenado este fin de semana a 49 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años de edad cuando era párroco en la iglesia perpetuo socorro de Boaco, a unos 90 kilómetros del norte de Managua, allá en Nicaragua. La sentencia fue dictada por el juez Edén Aguilar Castro en el juzgado tercero especializado en violencia contra la mujer de Managua. Al acusado se le otorgó dos sentencias. La primera de 24 años de prisión por dos casos de abuso y 25 años por violación sexual. Sin embargo, se prevé que el párroco sólo cumpla 30 años de cárcel porque es la pena máxima establecida por la ley a excepción de delitos más graves a los que se les da cadena perpetua. Pues ese no es un delito grave. Imagínense nomás, ¿no? Yo me imagino que en Nicaragua un delito grave debe ser matar a alguien. Pero violar a una niña menor de 14 años no es grave. Y en lugar de darle sus 49 años, pues como ya no lo permite la ley, pues le van a dar la pena máxima de 30 años. Si el sotanudo se porta bien, yo me imagino que esto de las cárceles y los años han de ser lo mismo. Pero si es así en Nicaragua, entonces a este güey si se porta bien le van a dar 15 años. Y ahí le van a ir acortando tiempo. Unos siete añitos que se aviente el miserable este por haber abusado de una niña. Pero como yo les he dicho en reiteradas ocasiones, la niña no llegó solita. Bueno, sí llegó solita. Pero bien pudo haber estado estudiando con sus amiguitas en su casa, viendo la televisión. No sé. ¿Cómo llegó a manos de este sinvergüenza? Pues porque hay mamás. Ándale, mija. Vete a ayudarle al padrecito a limpiar el templo. Vete a ayudarle a acomodar la ropita. Vete a ayudarle a atender la cama. Porque los güeyes ni la cama atienden, ¿eh? ¿Eh? Y pues, ¿a quién se le ocurre, no? Mandar a su niña, a su sangre, a su carne de su carne. A que le ayude a un miserable sacerdote. ¿Qué? Porque son sacerdotes. Vea nomás la ignorancia de la jefe. No, donde quiera hay pendejos, pues. Hasta en Nicaragua también los hay, ¿eh? ¿Mandar a su niña? Yo pura madre mandaba a mis hijos a que le ayudaran a un güey de estos. Cabrón, contrátate a una señora, a un adulto, para que te ayude. Ah, porque hasta de gorra, ¿eh? Mientras, vean estos güeyes, todo el dinero que agarran, negocio redondo. Negocio redondo, mi banda lapicera. Porque no gastan absolutamente en nada. Todo les regalan y hasta les ayudan de a gratis. Ahora bien, allá en Nicaragua pasó eso, ¿no? Ya venimos más cerca. Yo sé que televisa Monterrey o televisa Nuevo León. Tampoco les ha dicho eso. Ya quisiera yo escucharlos decir. Detienen a sacerdote en Monterrey. Lo acusan de presunta violación y corrupción de menores. ¡Ande, pues! Ahí está el barbaján, miren nomás. Hasta pinto está el desgraciado. Les digo, pues, les digo, cochinos sin vergüenzas. Es lo que son unos depravados. Y yo no entiendo a la gente, pues, ¿por qué? No, y todavía mi banda, hay gente que entra a ver estos videos de esos que se dan muchos golpes de pecho y escriben, no te metas con nuestra creencia. Respeta a nuestros dirigentes, a nuestros padrecitos. No todos son iguales. Vean nomás, ¿no? A la gente. Burra, burra. Por eso les digo borregos. Pues vean nomás. A ver qué hizo este delincuente. Un sacerdote fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, acusado de delitos equiparables a la violación, corrupción de menores y atentados al pudor en la zona sur de Monterrey, Nuevo León. El sacerdote Alejandro N., de 58 años de edad, quien oficiaba misa en la parroquia, Nuestra Señora de la Salud, fue acusado por una menor de edad de realizarle tocamientos, por lo que la familia de la víctima interpuso una denuncia. Una fuente de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que la menor le confesó a sus padres de la situación el 27 de junio del año pasado. Esta nota es reciente, es de este año, ¿eh? Esto dice de junio pasado, cuando la niña se confesó con sus papás. Sin embargo, cuando los agentes acudieron en su búsqueda a la parroquia ubicada en la colonia Nuevo Democracia, en el municipio metropolitano de Apodaca, no fue localizado, pues les informaron que tenía cuatro meses de no habitar ni laborar en ese sitio. Desde esa fecha, el sacerdote se mantenía prófugo hasta que fue ubicado y detenido en calles de la colonia San Ángel Sur, ¿eh? La captura ocurrió el pasado 7 de junio. Sin embargo, fue hasta este lunes que se iniciaron o que se hicieron públicos los hechos. La Fiscalía de Justicia confirmó la investigación. Pues ahí está. Este sinvergüenza abusando de una menor. Vea nomás. A los que se dicen hijos del Señor. A los que cazan a personas en nombre del Señor. A los que bautizan a los niños en nombre del Señor. Todo en nombre del Señor. Y Ave María Purísima. Y hermanos y hermanas. Estamos aquí para dirigir a nuestra borregada, a nuestros corderitos. Hijos de su madre. Pues sí. Ellos les llaman corderos, no borregos. Los quieren tener bien borregos para que cuando surjan estas cosas, pues nadie les haga nada. Porque dicen, no, pues es que es el hijo del Señor. No, de verdad. Se pasan. Y huyó el cochino sinvergüenza este, ¿eh? Pero acá les tengo otro cochino. Sentencia en la 34 años de cárcel al sacerdote Aristeo Baca por violación contra una menor en Chihuahua. Hijos de su madre. Son una porquería de verdad. Ay, y se los estoy diciendo previo a su cena de nochebuena, ¿verdad? Y muchos van a ir al templo a que estos desgraciados les den misa de nochebuena. Qué tristeza la gente, de verdad. Qué tristeza me da la gente que todavía cree en estos barbajanes. El sacerdote Aristeo Baca fue sentenciado a 34 años, 5 meses y 10 días de prisión por los delitos de violación y abuso sexual agravado contra una menor de 8 años. Vean nomás. 8 años. Un tribunal de enjuiciamiento en Ciudad de Juárez impuso una pena de 11 años un mes por cada hecho de violación. Más 6 años, 4 meses de abuso sexual cometidos contra una niña de 6 años. De 11 años, perdón. Hijos de su madre. Dentro de la resolución judicial se contempló que el padre Aristeo Baca además deberá cubrir un pago de 59 mil 129 pesos por concepto de reparación material que serán destinados para la atención de la víctima. Con el apoyo de la declaración de al menos 20 testigos, la Fiscalía Especializada de la Mujer consiguió demostrar la culpabilidad del padre Aristeo Baca en al menos tres agresiones cometidas contra la pequeña entre el 2015 y el 2018. Actualmente, la víctima de 13 años contó que a los 7 años comenzó a servir en la iglesia y un año después se convirtió en monaguilla. Cada domingo llegaba unos 40 minutos antes del inicio de la misa acompañada de su padre, quien se enfocaba en acomodar el altar, preparar las túnicas, revisar la distribución de las sillas del templo, preparar el vino y el agua y dar las campanadas. Vean nomás, pues, la pinche gente, ¿no? El papá le llevaba a la niña al méndigo este y mientras él estaba haciendo la limpieza, el sotanudo allá adentro con la niña. Ay, qué papás tan idiotas de verdad, ¿eh? A los 7 años la niña empezó a sentir los ataques de este pederasta y todavía 6 años los estuvo aguantando, ¿eh? Porque, pues, ya de 13 años de edad, hijos de su madre de verdad son unos cochinos puercos. Y la gente, pues, ahí va, ¿no? Y les comparto estas notas y ahí va a ir la gente a escuchar su misa, su puerca misa, su santa misa, dicen ellos, ¿no? Y les comparto las noticias y ahí van a ir a su misa. Cochinos, depravados, sinvergüenzas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La gente no quiere cambiar. La gente no quiere entender la clase de demonios que hay en esas iglesias. Imagínense, el papá de la niña esta le llevaba a la niña. Todos estos niños han sido monaguillos o ayudan en el templo, en las tareas de las iglesias. Dejan los papás que vayan a la cocina de los sotanudos, que les anden ayudando. Viejos cochinos. Ah, pero miren nomás. Las mamás. Cuando la chavalita de 16 años le dice, jefa, ¿me deja ir al baile con Jaimito, mi novio? Ay, no, mija. No, 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 no. ¿Cómo vas a ir con Jaimito? Ese es bien borracho, mija. Mejor cuida a tu hermanita, que ya está creciendo. Yo voy a cobrar a las personas que me deben y tú quédate a cuidar a tu hermanita, pero no te vas a ir con Jaimito. Vean a las mamás, ¿no? Pero sí dejan que se vayan de más niñas con los fregados monaguillos. Ya una niña que se va con Jaimito, el novio, a los 15, 16, 17 años, pues ya lo que le haga Jaimito, lo que le vaya a hacer Jaimito, pues ya ella es consciente, ¿no? Pero a una niña de 6, 7, 8, 9 años, pues como que si no, ¿verdad? O sea, es más fácil que las emboven estos corruptos. Ah, porque eso sí, los sotanudos se agarran. Es que es Dios, mija. Y no le va a decir nada a tus papás, porque Dios los puede castigar. Y como están niños, pues se la creen. Y ahí andan con el temor. Ah, pues si le digo a mi mamá, sí la puede castigar Diosito. Luego les dicen, ya ves, ya mataron a fulanito, ya mataron a perenganito, ya asesinaron a aquel señor de allá. ¿Te has fijado? Castigos, castigos. Dios los ha castigado, mija. Ah, entonces la niña de 8, 9, 10 años, les creen eso y piensan, ay, no, pues si yo les digo y yo, si yo descubro al padre, no, se mueren mis papás. ¿Y qué voy a hacer sin ellos? ¿Verdad? Señora, no sean hipócritas. Dejen ir a su muchacha con Juanito, con Jaimito, con Pedrito, con el que sea. Ustedes también hicieron lo mismo. ¿Cómo nació la chamaquita? ¿O cómo nació el chamaquito? ¿Eh? Pero bueno, mi banda la visera, la gente no quiere entender y mientras sigan aborregados, pues qué le vamos a hacer. Gracias a todos ustedes. Yo realmente les deseo lo mejor a mi banda lapicera. Les deseo lo mejor a todos ustedes por... y gracias, ¿no? Por su atención. Les deseo lo mejor para esta nochecita buena de este día, sabadito 24 de diciembre. Mañana pasen una feliz Navidad ahí en compañía de los seres queridos. Salgan lo menos que sea necesario. Ya saben cómo está la burrada allá afuera. Precisamente los hijos de los sotanudos, estos hijitos, ¿no? Que pues andan tremendos, robando, asaltando, pero si van a misa a pedir bendición, a que los ayude la Virgen, a que los bendiga el sacerdote y nomás salen del templo, se pueden andar robando por las calles y haciendo las drogas. Pues no salgan, tengan mucho cuidado, mi banda. Compren sus cositas para esta noche, ahí la cena con sus familiares. Y yo, ¿qué más les puedo decir? Gracias de corazón por ser parte de la banda lapicera. Gracias de corazón por ser parte de este canal. Y gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y también en el TikTok. Gracias, gracias. Pásensela muy bien. Y aquí vamos a estar al pie del cañón informándole a toda la comunidad valiente. Nos vemos. Muchas gracias.